Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que están teniendo un feliz y bendecido juevesito que les estén pasando rico, de lo mejor. Mi chulas, el día de hoy traemos videitos sobre mi top 3 de perfumes jabonosos. Esos perfumes que te hacen pensar en un jabón ultra fino, te dan la sensación de un aura de limpieza deliciosa, femenina, rica. A mi personalmente son perfumes que me encantan chicas, deliciosos, los disfruto demasiado. Y bueno pues vamos a empezar con el primero que tengo por acá, que es esta belleza con una botella espectacularmente linda. Y bueno les hablo de Yador de Dior, miren que preciosura de botella, me encanta. Destaca muchísimo, donde tengo todos mis perfumes por ahí siempre, Yador por ahí sobresale y brilla, se ve muy lindo. Y bueno pues este es un perfume perfecto, jabonosito, clásico y moderno a la vez. Es una fragancia que considero bastante elegante, glamurosa. Y bueno pues me voy a poner un poquito por aquí. Tiene un atomizador de 10 y cada de esos, miren, te baña toda, está delicioso. Y bueno pues es una fragancia donde se destacan muchísimo las notas de flores brillantes en un inicio. Se sienten flores luminosas. Es un ramo de rosas y jazmín en todo su esplendor, recién cortadas, súper súper perfumadas. La opulenta rosa, el jazmín por ahí soltando todos sus perfumes. Y bueno pues hace acto de presencia el melocotón. Un juguito de melocotón de duraznito bastante dulce. Que viene a bañar estas flores. Y aporta un toque ligeramente dulcecito a la fragancia. Muy muy poquito, es ese duraznito melocito del que les hablo. Junto con maderas y unas notas jabonosas. El secado y la fase final se siente bastante jabonosa. Lo asocio con un jabón súper fino. Un jabón, el más caro que se puedan imaginar. Esa sensación me da. Me da un aura de limpieza, un aura de pulcridad. Muy femenino, resplandeciente. De esos perfumes que cuando recién te duchas. Te lo pones y te acompaña durante todo el día. Y te hace sentir así súper bien. Te dan ganas como de cambiarte, de ponerte algo elegante. Pero siempre, siempre recordándonos. Y haciéndonos sentir esa aura de limpieza. De jaboncito súper súper fino en nuestra piel. Delicioso chicas, me encanta. Es una fragancia que considero perfecta para utilizar durante todo el año. Sobre todo en primavera, verano y en otoño. En las épocas templaditas, calurositas. Es perfecto para utilizar de día. Con un buen traje, un buen vestido. Y esta fragancia, wow. Y bueno chicas, pues la segunda recomendación que les traigo por acá. Es un lanzamiento del año 2020 que muchas chicas no les gustó. Hubo muchas opiniones encontradas acerca de este perfume. Y pues yo soy del grupo de las que sí me encantó. Sobre todo por esa aura de limpieza que me brinda. Esa aura jabonosa. Me hace sentir delicadamente perfumada. Y en mí perdura bastante. Y bueno, les hablo de Miss Dior. La versión Rosé in Rose. Como pueden ver, me encantó. Miren ya dónde lo llevo chicas. Es una fragancia que aparte de ser súper chula. En cuanto al envase con el moñazo de Miss Dior. Por aquí en esta botellita rectangular. Alargadita. Con ese toque de perfume rosadito. Que nos hace pensar en algo ultra, ultra femenino. Bueno, pues vamos a encontrar un perfume súper mega limpio. Bueno, voy a perfumarme. Es que este perfume chicas es súper súper rico. Deleitante, sabrosón. Una fragancia que considero que huele muchísimo a cítricos en un inicio. La bergamota, el limoncito. Se hacen bastante presente. Tiene nota de mandarín italiana, rosa de Grace, rosa de Damasco, geranio y almizcle blanco. Y básicamente es un combo de rosas y almizcle. Deliciosas. Así en toda la extensión de la palabra chicas. Son rosas bañadas en almizcle con algunos cítricos y toques jabonosos. Me encanta este perfume. La verdad es que me ha dejado con buen sabor de boca. Es de las fragancias que he adorado en este pasado 2020. Lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, para mí es un perfume bastante jugoso. Considero que es una fragancia de rosas jovial, femenina. Son rosas recién cortadas. Es sencillo y simple a la vez chicas. Sencillo y lindo. Esos perfumes que no ocupas más. Perfecto para utilizar en temporada calurosas. Cuando más se disfruta. Porque como les comento, te da esa aura de perfume limpio, jabonosito, delicioso. Me encanta. Sin duda alguna, súper recomendable Miss Dior Rosé in Rose. Si te gustan las rosas almizcladas, este puede ser un combo que te va a encantar. La duración chicas, en mí llega a durar alrededor de las 6 horas. Con una estela media. Ya después se convierte a algo más íntimo. Pero es una fragancia que me da esa aura de estar perfumada durante bastante tiempo. Un perfume como muy íntimo. Lo disfruté bastante. Y bueno, mis hermosas, el tercero. La tercera recomendación de un perfume que huele a jabón. Súper, súper, súper costosísimo de París. Bueno, pues les hablo de Chanel número 5. Esta es la leyenda floral lleno de aldeídos. Casi 100 años. Bueno, ya cumplió 100 años este año. 1921. Y bueno, es una fragancia hermosa, compleja, muy, muy especial. Súper vendida. Lo más vendido de Chanel. Y me voy a poner un poquitito por aquí. Es una fragancia que se siente bastante madura, hermosa, compleja. Es un ramo gigantesco de rosas y jazmín bañadas en muchos polvos talcosos limpios. Básicamente eso es lo que percibo en este perfume. Lo siento talcoso y jabonoso a la vez. Está junto con pegado estas dos cosas. Pero destaca sí sentir esa aura de limpieza, de jabón, de recién duchada. Es una fragancia que considero un poco intensa. Aunque ustedes saben que lo han reformulado en muchísimas ocasiones. Y al día de hoy tenemos un Chanel número 5. Bastante suavezón. Quizá la salida se siente fuertecita. Pero conforme el perfume evoluciona, se va volviendo un perfume más, más y más suavecito. Hasta llegar al grado de considerarlo un poco íntimo. Yo necesito ponerme bastante este perfume para sentirme perfumada. O para sentir que el perfume tiene estela. Me encanta, lo recomiendo muchísimo. Es un perfume que considero que si te gustan los perfumes florales, jabonosos, talcositos. Este perfume te va a encantar y pues es un clásico de Chanel. Si eres coleccionista lo tienes que tener sí o sí. Y bueno mis hermosos, pues hasta aquí llegamos con este videíto de tres perfumes que huelen a jaboncito, costoso, delicioso, femenino. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un ratito. Yo como siempre les agradezco infinitamente por acompañarme en todos mis videos. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo fuerte, apretado y por aquí las leo. Me encantaría que ustedes me platicaran qué perfume les dé esa sensación de aura jabonosa. Besitos. Adiós.